Muy buenas noches a todos y a todas en esta fecha del 27 de mayo del 21, en una sesión más de Detona, en la cual el día de hoy nos acompaña el maestro Gilberto de Hoyos Colofón, que es el fiscal de delitos electorales en Nuevo León, y es quien tiene bajo su responsabilidad, y ahorita nos va a platicar ampliamente sobre el tema, pues la vigilancia de las campañas electorales, la vigilancia de que se respete la ley durante todo este proceso, y por supuesto el día de la elección también, y pues por ahí me imagino yo, bueno, eso lo vamos a platicar al rato, para que nos aventamos. Gilberto, nos da mucho gusto recibirte, bienvenido a tu casa de Detona, es un placer platicar contigo, así que ya eres parte de la familia Detona, bienvenido. Muchísimas gracias, don Raúl, la verdad que me da muchísimo gusto poder estar con ustedes, con ustedes el día de hoy, y la verdad que es un privilegio poder estar y ahora formar parte de la familia Detona. Encantado de estar aquí con ustedes y poder platicar sobre los temas de la persecución, investigación y prevención de los delitos electorales. Evidentemente, esta elección, Gilberto, pues tiene una gran cantidad de características y factores diferentes a elecciones anteriores, y por supuesto, pues me imagino que la carga de la chamba en tu respectiva área, que en este caso es la Fiscalía de Derechos Electorales, va a ser cuantiosa. Entonces, me imagino que ya estás preparado, o ¿cómo la ves tú? Claro, sí, gracias. Mira, nosotros, don Raúl, estamos listos y preparados para este gran reto que es el 6 de junio, desde que concluyó el proceso electoral del 2018. A partir del 2019, ya teníamos la visión clara de qué era lo que se venía, y pues nos estuvimos preparando todo este tiempo, todos estos tres años, para este momento que vamos a vivir próximamente, ¿no? Entonces, a ver, la FED de Nuevo León está lista, está preparada para este reto importante que es el 6 de junio, y como usted bien dice, va a ser una elección, bueno, pues tiene varias características, a diferencia de la elección pasada del 2018, y también muy diferente a la elección del 2015, cuando se eligió gobernador para el estado de Nuevo León. Entonces, hoy tenemos, pues, una, la elección más grande en la historia, reciente en nuestro país. Más de 20 mil puestos de elección popular. Entonces, es una elección grande, y estamos, no estamos hablando de la elección de Nuevo León, estamos hablando de la elección que va a haber en más de 15 estados con respecto al tema de gubernaturas, y, bueno, pues va a estar el Congreso Federal, los diputados federales, y ya enfocados aquí en Nuevo León, pues tenemos la gubernatura, tenemos las presidencias municipales, y el Congreso local. Entonces, y además de eso, hay que agregarle, don Raúl, el tema de la competencia, la competencia política que hay entre los candidatos, algunos, algunas encuestas, pues, mencionan algunos que están muy cerca. Entonces, pues eso obviamente genera, pues, un ambiente un poco más, este, pues donde obviamente las pasiones políticas, obviamente crecen, y eso puede llegar a generar, pudiera, pudiera llegar a generar algún tipo de cuestiones, más que todo lo que me refiero es cuestiones de procedimientos que vayan a iniciarse, tanto en los órganos, en las actividades electorales, como en el ámbito de la FEDE de Nuevo León. Entonces, pues esperamos que va a haber, desde ahorita ya estamos viendo que está, pues hay mucha actividad política, y en el tema de fiscalía electoral, pues ya hemos recibido, ahorita, fíjese, le comento, ahorita ya hemos recibido 400 denuncias, aproximadamente, un poquito más, de 400 denuncias, de lo que va, el proceso electoral del 2000, pero de octubre del 2020, a la fecha, tenemos 400 denuncias. En el 2018, tuvimos denuncias, aunque llegamos nosotros a mitad del proceso, llegamos en marzo, cuando fue la designación de un servidor, por parte del Congreso del Estado, y además de que tuvimos que crear la institución desde cero y todo eso, pero estar listos para la elección del 2018, recibimos aproximadamente, en esos tres meses, cuatro o cinco, por lo que, lo posterior a la elección de ese año, recibimos aproximadamente unas 360, 370 denuncias, y ahorita ya llevamos, en este proceso, 400, y entonces nos falta, pues una semana, prácticamente semana y media, y obviamente las que se pudieran llegar a generar, el día de la jornada electoral. Entonces, pues sí creemos que va a haber, pues mucha actividad, y bueno, pues nosotros estamos puestos, y listos para ello. Gilberto, antes de entrar a, a hacerte la siguiente pregunta, tú mencionaste ahorita algo muy interesante, dices que ya han recibido alrededor de 400 denuncias, ¿cómo las podrías tipificar? ¿en qué? ¿cómo las podrías agrupar para separarlas? ¿de cuáles son la mayoría y cuáles son la minoría? Mire, nosotros hacemos una, preparamos una estadística, obviamente, nosotros tenemos la obligación, de hacer una estadística, y así poderla reportar, pues a las plataformas de, de seguridad, que se tienen a nivel nacional. Entonces lo que hacemos es, llegan las denuncias, y entonces las vamos separando, las separamos por, por municipio, las separamos por delitos, también, ¿cuáles son los delitos más comunes, que tenemos aquí en el estado? Retención de credenciales para votar, comprar el voto, tenemos también la coacción a subordinados, para que apoyen un proyecto político en particular, el desvío de recursos, el condicionamiento de programas, sociales, entonces, generalmente, esos son los delitos que vemos, la violencia política, en razón de género, ese es un delito, lamentablemente, pues, que tenemos aproximadamente el 10%, un poquito más del 10% de las denuncias que tenemos actualmente, son de violencia política, en razón de género, entonces, te las vamos agrupando, y de esa forma podemos sacar esta estadística, y le puedo yo comentar, oye, sabes que tenemos, estos son los delitos, con mayor incidencia, aquí en el estado, ¿no? Entonces, prácticamente, si lo estamos, también lo comparamos con el 2018, más o menos, este, son prácticamente las mismas, me faltó comentar que tenemos también un delito, que es el de servidores públicos realizando proselitismo en horario laboral, tenemos un buen número de denuncias, con respecto a este tema, entonces, estos delitos que le comento, pues, son prácticamente los que vemos, que se, se cometen, aquí en el estado de Nuevo León, pero, pues, no hay que descartar que, por la ley general, en matéritus electorales, tiene, es una ley cortita, 29 artículos, sin embargo, pues, contiene más de 2.600 diferentes tipos de conductas, que pueden ser, ah, caray, no, está, es un catálogo de delitos amplio, y, bueno, pues, tiene más de 2.600 diferentes tipos de conductas, entonces, que pueden ser considerados delitos, entonces, pero bueno, pero esos son los delitos más comunes, este, que estamos, que vemos aquí en el estado de Nuevo León, este, hay otro delito también, el acarreo, también, el día de la jornada electoral, o sea, este, ese delito, solamente se comete, se considera que se comete, durante la jornada electoral, entonces, este, pues, son prácticamente los delitos que estamos, que se ven aquí en el estado de Nuevo León, y los vamos separando, entonces, toda esa estadística, la apuntamos, y se, y se sube a estas plataformas, eh, de seguridad, eh, de seguridad nacional, y, esta, el, nosotros cumplimos con esa obligación, entonces, pero hay otros estados, donde yo considero, sin tener así, eh, la información tal cual, considero que hay otros estados, por ejemplo, en el sur de México, donde se cometen todavía más delitos electorales, que aquí en Nuevo León, sin embargo, eh, las plataformas, las plataformas de seguridad, consideran a Nuevo León, como el estado con mayor incidencia electiva, en materia de delitos electorales, ¿por qué? Porque nosotros estamos, cumpliendo con nuestra obligación, de subir esa información, entonces, hay otros estados, que no cumplen, con esa información, y bueno, pues, los, los, los números, pues, no, no cuadran, pero sin embargo, bueno, pues, y se interpreta que se portan bien, exactamente, este, hay a veces que no suben información, ¿no? 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 Pero obviamente es importante tener en consideración que sí hay que cumplir con el reportar las, por los números que tenemos aquí en, por lo menos aquí en el estado de Nuevo León, ¿verdad? y eso lo hacemos nosotros sin ningún problema. Este, fíjate Gilberto, que por costumbre, aquí en las entrevistas que tu servidor realiza, yo le pregunto a la gente que, 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 que tipo de preguntas, te voy a, les gustaría hacerte, o que pueden ser recurrentes, y fíjate que, que en el transcurso de hoy en la tarde, eh, me cayeron, eh, varias preguntas, pero hay dos que fueron muy recurrentes, eh, la primera es el acarreo, y, 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 y una de esas preguntas es de una, de unas personas, de unos amigos inclusive, eh, que viven en Galeana, en Galeana, Nuevo León, que tú me sabes que es un municipio, hermosísimo, pero está muy alejado aquí de la zona metropolitana, y si mal no me acuerdo, creo que tiene nada más, eh, no me hagas caso, creo que son cinco, seis casillas, o siete, no, no, no estoy seguro, este, sin embargo, dos o tres de esas casillas, están muy alejadas de la cabecera municipal, ¿verdad? Porque tienen que cubrir algún sector, eh, allá en la, en la montaña, entonces la gente dice, bueno, pero ¿cómo quieren que vaya a votar? Sí, aunque sea domingo, yo tengo que andar cuidando, las ovejas, o los chivos, o las vacas, o lo que sea, y, y voy a perder un día, por irme a votar, pues no, no, no me resulta, entonces, eh, en algunas ocasiones, y no es excusa, sino es, es textual, eh, ya sea un partido, o el otro, o la, o el municipio, manda un camión, para que los traigan, y, eso se interpreta como acarreo, o, o cuál es la interpretación del acarreo, esto es un caso específico. Muy, muy buena pregunta, a ver, el, de qué hablamos, cuando hablamos de acarreo, ¿en qué consiste? Bueno, es el trasladar, a un grupo de personas, a las casillas, ojo, pero, con la intención, de, obviamente, incidir, en el sentido de su voto, ¿ok? yo puedo tener, yo puedo tener un camión, para, este, o una camioneta, vamos a hacer una pick-up, y vivo en Galeana, y, ¿sabes qué? Voy a hacer el favor a mis vecinos, que están a dos kilómetros cada uno de distancia, de, de, de cada propiedad, y voy a pasar por ellos, y los voy a llevar a la casilla, este, entonces, yo lo puedo hacer, sin ningún problema, puedo subirme en un autobús, en una pick-up, en cualquier medio de transporte, me puedo subir, y me pueden llevar a la casilla, pero, ojo, no te pueden, eh, incidir en la intención de tu voto, entonces, mientras no haya esa, esa solicitud, o esa, esa, alguna, insinuación, insinuación, de que votes por alguien, entonces, cuando estamos hablando de eso, es que haya carrera, y si no, es simplemente un traslado de, pues de ciudadanos, de votantes, que quieren ir a, a, a votar, ¿no? Y hay que hacer su derecho, entonces, eh, pues nomás, si alguien se va, por ejemplo, alguien de sus conocidos de Galeana, este, quiere hacer ese tipo de, pues de favor a sus vecinos, de llevarlos a votar en su camioneta, en una, en un autobús, este, pues lo pueden hacer siempre y cuando no haya esa incidencia, entonces, este, ahora también, ¿qué pasa? Ahí donde sí creo que puede haber algún, un problema, es que pasa cuando, pues un partido político, ¿verdad? Ofrece, y está el candidato, digo, no se preocupen, yo los llevo, no pasa nada, no, yo creo que sí puede pasar, ¿no? Entonces, este, hay que tener cuidado, y ahí al final de cuentas, pues es el ciudadano el que nos debe, a nosotros como autoridad, informar, denunciar, que está cometiendo algo de ese tipo, ¿no? Entonces, pues nos hay que tener cuidado, y, y también alguien, si se va a ofrecer, hacer ese traslado, apoyar a sus vecinos, bueno, porque tenga mucho cuidado, en no andar diciendo por quién votar, o hacer comentarios, porque obviamente, pues alguien no le va a aparecer, y siempre, siempre hay alguien que va a denunciar, ¿no? O alguien que va a grabar, alguien que va a tomar una foto, etcétera, entonces yo creo que hay que cuidar solamente ese tema, ¿no? No incidir en la intención del voto, y no debe haber problema. ¿Y el ciudadano tiene que acreditar de alguna forma que lo, lo inducieron o lo presionaron a votar por alguien, si no, no lo llevaban, me imagino yo? Aquí lo que, yo, si es para una investigación, por ejemplo, y alguien, alguien fue llevado en un autobús, y hubo incidencia o peticiones de que votaran por alguien en particular, ahí lo que, lo que se hace es ya, o sea, la víctima, ¿verdad? La persona que sufrió el acarreo, este, debe de denunciarlo, y obviamente, pues ellos son, la víctima sería el testigo principal, ¿no? Y tendría que decir, ¿sabes qué? A mí me consta, o sea, a mí me ofrecieron esto, yo no estoy de acuerdo, por eso denuncié, y si hay testigos, pues qué mejor, ¿verdad? Esas son las mejores pruebas, como ministerios públicos, que necesitamos para poder, pues, vincular a alguien a, a procesos, aquí quiere decir, o sea, tener un expediente listo, y poderlo llevar ante el juez, para alguien que cometió un delito, de esta, de esta índole, ¿no? Entonces, eh, simplemente, si llega a suceder, pues si hay que aprovechar, si hay que denunciarlo, este, se le invitaría, se le solteraría a la ciudadanía que lo denuncie. De acuerdo a la ley, sin más no me acuerdo, Gilberto, ayúdame, este, tú como fiscal, tienes una serie de representantes, en todos los municipios, o en algunos de ellos. Ahí le va, así, así vamos a funcionar, el día de la elección. Nosotros tenemos, bueno, está la fiscalía electoral, nosotros tenemos, somos 40 funcionarios, tenemos, este, tres agentes del, tres unidades de investigación, tres agentes del Ministerio Público. Entonces, y tenemos un destacamento de policías ministeriales. Ahorita tenemos un destacamento de 10, son 10, este, elementos, del grupo operativo FEDE, el GOFEDE, le decimos, este, entonces, eso es lo que tenemos para el proceso electoral. Ahora bien, el día de la elección, está el tema del despliegue ministerial de ese día. ¿Y en qué consiste? Entonces, vamos a tener nosotros, no tenemos, no es que tengamos representantes o delegados en los municipios, sino lo que vamos a hacer es, de los agentes ministeriales que tiene la Fiscalía General de Justicia, y los agentes del Ministerio Público, eso nos van a, la Fiscalía General nos va a poner a disposición nuestra. O sea, ese día, digamos, pues van a estar bajo las instrucciones de la FEDE de Nuevo León, ¿no? Entonces, esos, esos ministeriales, esos agentes del Ministerio Público, se van a ubicar en todo el Estado, ¿verdad? En todo el Estado, este, de manera estratégica. ¿Qué es de manera estratégica? Bueno, vamos a tener un Ministerio Público, y tenemos unos stands que mandamos hacer, perdón, específicos para el día de la jornada electoral, y se hicieron pocos, tenemos, estamos reciclando los que tuvimos en el 2018, este, algunos se perdieron, se rompieron, entonces mandamos a hacer unos nuevos, pero, este, van a tener un stand que van a estar ubicados en las 12 vocalías, y en la sede del Instituto Nacional Electoral de la Gine del Estado. Van a tener, van a estar en las 51 comisiones municipales electorales, o sea, una por cada municipio, digamos que ahora sí que es una, este, digamos que es una, un brazo ahí, este, de la, de la Comisión Estatal Electoral, cada municipio tiene su comisión, ¿verdad? que va a organizar y calificar las elecciones de los municipios, y ahí va a haber, en esas instalaciones, de esa comisión municipal, más en la Comisión Estatal Electoral, aquí en Monterrey, va a estar ahí un agente del Ministerio Público. Entonces, en el Tribunal Electoral también vamos a tener a una, a un agente del Ministerio Público, y además de esos, estamos hablando de unos 60 agentes del Ministerio Público, vamos a tener los agentes ministeriales ubicados, pues, en ciertas zonas del, del Estado para poder atender los llamados. Y además de eso, vamos a tener, tenemos una muy buena sinergia con, en la Secretaría de Seguridad Pública, la Fuerza Civil, Guardia Nacional, estamos, nosotros como Fede de Nuevo León participamos todos los lunes, en las, en las mesas de seguridad, en los, en las reuniones de seguridad que hay para temas electorales. Y bueno, pues, ya tenemos una sinergia para poder, para que nos apoyen ellos, esas instituciones para poder atender, en el caso específico de Fuerza Civil, para poder atender algún reporte o llamados. ¿Por qué Fuerza Civil? Porque Fuerza Civil es la que, es la única institución que tiene capacidad para tener elementos por todo el Estado, ¿verdad? Y poder moverse, trasladarse, y atender cualquier tipo de reporte o llamados. Entonces, nos apoyamos mucho en Fuerza Civil, inclusive, hemos capacitado, yo creo que, a más de, de mil elementos policíacos, de diferentes, Fuerza Civil y demás, en el tema de delitos electorales. Entonces, va a haber algunos, ya lo platicamos con el secretario, ya, unos elementos de la policía, de Fuerza Civil, van a traer aquí un, una, una banda, que dice Operativo Electoral 2020, 2021, palabras más, palabras menos, para que la gente sepa, si quieren denunciar un delito electoral, o sea, esos policías que tienen esa banda, conocen, el tema, de los delitos electorales. Entonces, queda claro, que si podemos atender, los agentes, los agentes, pueden atender el reporte, porque con todo gusto lo hacemos, sin ningún problema, pero, a veces, esto es de reacción, y a veces es necesario llegar, inmediatamente, en cuestión de minutos, y en realidad, pues, el que tiene mucha posibilidad, de apoyarnos en eso, es Fuerza Civil. Entonces, nos vamos a apoyar también, con las Fuerzas Civil, y bueno, pues reitero, ellos también, han sido capacitados, en este tema, de la, de los delitos electorales. Qué interesante, que ya haya esta coordinación, porque, pues yo recuerdo, hace 25 años, no había eso, digo, sí había eso, pero en contra de la oposición, ¿verdad? Era otro, era otro contexto, totalmente distinto, cuando, el gobierno era, quien manejaba las elecciones, ¿verdad? Entonces, pero bueno, esa ya es historia, antropológica, que no vale la pena, ni siquiera comentar. Otra, otra pregunta, que me, que me hicieron llegar, en el transcurso de la tarde, y me sorprendió, porque tú también, lo, lo comentaste, es la compra del voto. Este, digo, evidentemente, la situación económica, por la que está pasando, nuestra población, en general, pues es, es severa, y entonces, pues, pues la gente, a veces, no es que quiera hacerlo, sino por, por necesidad, tiene que hacerlo, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir, que, 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 que sigue siendo una práctica, la, la compra del voto, Gilberto. Lamentablemente, es una práctica, muy, muy común, es recurrente, eh, el número uno, de las denuncias, que recibimos aquí, en FEDE, en Nuevo León, son de la compra del voto. Ah, caray. Sí, es el, el delito número uno, compra del voto, este, y, yo creo que aquí, eh, y usted bien mismo, lo comentó, el tema de la, de la situación económica, de algunas personas, eh, yo creo que a veces, eh, y a lo mejor lo, lo comenté, lo he comentado, en alguna, en alguna otra reunión, donde usted ha estado presente, eh, esa ha sido, eh, para mucha gente, eh, de escasos recursos, la única, a veces, la única moneda de cambio, que tiene, es su voto, porque ahora ya saben, como es una práctica recurrente, eh, es una, eh, ya saben que pueden hacer, o sea, pueden dar algo a cambio, y recibir, algún tipo de contraprestación, no, no, no solamente es dinero, es este, también puede ser en especie, la despensa, este, a mí me ha tocado ver asuntos de dinero, despensa, barbacoa, este, entonces, eh, ese tipo de cuestiones, pues, obviamente, los actores políticos se aprovechan de esa necesidad que tiene, la, este, generalmente, por la mayor parte de la población aquí en nuestro país, ¿no? Y, eh, ese es por un lado, pero también otro tema, don Raúl, que creo que, eh, porque siempre estamos ahorita pensando, que, bueno, pues, es que los, este, quieren comprar votos, comprar votos, pero también ya creo que estamos en una etapa, lamentablemente, en donde también la gente ya está lista para ofrecerlo, o sea, este, están esperando el momento, y déjeme, oferta y demanda, oferta y demanda, y déjeme decirle, negocian con los comprabotos el monto que se les va a pagar, le voy a platicar dos anécdotas, uno, en 2018 hicimos una, un cateo en Arranberry, alguien que retenía credenciales para votar, que también se compra el voto con la, con la retención, ¿verdad? Sí. Me la quedo por mientras, este, luego te la regreso, pues te doy tu dinero. Entonces hicimos un cateo en una tiendita ahí de la esquina, donde hay un señor que tenía ahí credenciales, bueno, este, pero cuando ven el operativo, la, la gente de Arranberry, este, ven el operativo, perdón, no reconoció, Arranberry o doctor Arroyo, creo que es doctor Arroyo, si mal no recuerdo, si es doctor Arroyo. Entonces, están viendo el operativo, nos hablan a la FEDE, y de denuncia anónima, vía nuestro teléfono, FEDETEL, 2020-4099, dice, oiga, hay una persona en la plaza principal de doctor Arroyo, en tal camioneta, placa es tal, su complexión es tal, y está comprando votos. Y empieza él ofreciendo 500 pesos, luego mil, mil quinientos, y hasta dos mil. Bueno, entonces, lo que se da la instrucción, van nuestros elementos, ministeriales, y bueno, y encuentran a esa persona tal cual, ahí en la, en la, en la plaza principal, lo detienen, yo me acuerdo, me acuerdo muy bien que era un viernes, antes de la, de la elección, estaba ya, había salido yo tarde de fiscalía, estaba en la casa, su casa, este, cenando, y me hablaron, oiga, es que detuvieron a una persona, es ya, lo que le estoy platicando ahorita, ¿no? Entonces, este, bueno, pues ahí me regreso, a la fiscalía, y ahí estuvimos, esperando, ahí hablando con el fiscal, o con un funcionario, de esa zona, encargado de esa zona. Entonces, se le detiene a esa persona, y la encuentran, bueno, me mandan fotos, y voy viendo una mochila, y pues se ven ahí efectivo, se ven ahí los billetes, ahí de 500, y de 200 pesos, pues yo viendo ahí, dije, pues, ¿qué serán? No sé, 50 mil pesos, 20 mil, pues qué tanto puede traer, ¿verdad? Este, bueno, pues empiezan a investigar, y luego pues resulta que, pues ya lo detienen, y pues tenían que llevarlo a la celda, más cercana que era, creo que ahí en Doctora Arroyo, y este, pues estaba, este, cerrada, porque obviamente, pues ahí cierran a las 3 de la tarde, entonces tuvieron que, ahora sí que me dijeron, oiga, pues vamos a despertar, al Ministerio Público, para que vieran como las, una de la mañana, para él, 12, una de la mañana, entonces este, lo, lo van y lo, lo despiertan, y pues llegan ahí, y este, pues, ¿y ahora qué hacemos? Entonces este, me decían, oiga, es que la gente del Ministerio Público, solamente ha visto delitos de, de, de abigeato, por ejemplo, ¿no? Este, o sea, ¿qué hacemos, verdad? Bueno, pues ya se le empezó a decir las, las instrucciones, ya, este, después, este, viene a periciales, se le habla a periciales, el, el Instituto de Servicios Periciales de la Fiscalía, porque son los peritos los que van a empezar a, o sea, sacan la información, la, el dinero, y empiezan a contar. Bueno, para no hacer el cuento largo, ya para las 3 de la mañana, ya me mandan fotos, y veo que están las mesas, y están contando todo el dinero, bueno, pues se le encontró, este, ¿cuánto cree que había en esa maleta? Así, este, eran dos maletas. Pues, siguiendo, siguiendo la plática que tú me estás dando, vamos a decirle, 35 mil pesos. Cuatro millones de pesos. No, no puede ser. Cuatro millones, ahí le va, 1.8 millones de pesos en efectivo, y 180 mil dólares, ¿verdad? Además, se le encontró una, un arma de fuego, y un cartucho, ¿verdad? Entonces, ya este asunto se convirtió, o sea, el compra votos, ya se convirtió en un asunto de tres autoridades. El tema del enriquecimiento, bueno, no, no enriquecimiento, se dice. No, es, posición ilegal de dinero. Este, procedencia, algo así. Ilegal de dinero, sí. Algo así. Entonces, ese es uno. Luego, este. Posición de armas. La posición de armas, ¿no? Y luego el delito electoral. Entonces, este, bueno, pues al final de cuentas, pues, por un tema electoral, pues salieron otros dos delitos, ¿no? Entonces, este, al final de cuentas, pues eso sucedió, este, en este municipio de, de doctor Arroyo, y eso te da una idea, porque a veces uno no se imagina la cantidad de dinero que se mueve para estos temas electorales, ¿no? Este, la, le digo, y el tema de la compra del voto está a la orden del día. Y otra anécdota que le comento, este, ahorita en este proceso electoral nosotros hemos hecho brigadas y yo me voy con mi equipo, con algunos miembros del equipo y vamos a repartir, este, a zonas, por ejemplo, que nos andamos en el metro, en el transporte público, este, en la Alameda, este, en las plazas públicas, y andamos repartiendo, nos vamos todos con nuestra playera, nuestra camisa oficial, y ando yo repartiendo, miren, esos son los delitos electorales, aquí está un tríptico, denúncienlos, se le quieren quitar la credencial, le quieren comprar el voto, y entonces llegamos a un mercadito ahí por la Alameda, y, este, llegué con la señora, hay una señora que estaba ahí vendiendo, y digo, buenos días, señor, este, pues soy fiscal electoral, vengo a entregarle aquí, pues si, un tríptico, pues si le quieren comprar el voto, a ver, a ver, a ver, no, 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 yo lo doy en mil quinientos, dígame cuándo van a venir a comprarme, ah, no, le dije, señor, no, nosotros somos, nosotros desperseguimos, eso no se puede, no debe ser eso, no, 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 mil quinientos, y si, este, no menos, le dije, pues no, no se vale, señorita, no, no debe estar haciendo esto, oiga, este, pero aquí le dejo un tríptico, ¿no?, de los delitos, delitos, entonces ya te das cuenta, o sea, que hay gente que ya está, pues no sé, ya lo está esperando, ¿no?, ya conoce cómo se mueve este tema, y bueno, pues es lamentable, ¿no?, pero bueno, pues también, vuelvo a decirlo, este, hay gente que no tiene otra cuestión, otra moneda de cambio, como es su voto, y pues lo aprovecha, ¿no?, este, aprovecha en esta situación, y ahora, este, pues yo he escuchado comentarios que ahora, pues la gente, o sea, negocia el voto, el monto, y luego van y votan por los que ellos quieran, ¿verdad? Sí, claro, claro. Todavía, este, le saquen, o van con varios, van con uno, van con otro, ¿verdad?, este, y, y pues le sacan ahí una, entonces, este, híjole, pues es, es, es lamentable, pero pues también hay, pues bueno, es una situación que con la necesidad, pues la gente también busca ahí una forma de poder, este, pues generar. Hay una estadística, tú tienes información, de que qué porcentaje del voto emitido es comprado. No, no tenemos, yo no tengo esa información, creo que sería, este, interés, pero también podemos, digo, no sé, habría que hacer un estudio detallado, y quizás pudiera servir una información que nosotros tenemos, que es las colonias a nivel, por lo menos aquí, popular, politana, donde hay mayor incidencia del equipo, ¿ok? no traigo ahorita el documento, si no, les, déjenme buscar, déjenme checar si tengo ese, ese dato aquí en el celular, pero bueno, tenemos ahí, este, colonias, donde son, donde hay una mayor incidencia delictiva, entonces, a lo mejor se pudiera considerar, digo, que es un análisis, este, pues muy complejo, determinar, pues cuánta gente vive en esa, más dicho, cuánta gente vota en esa colonia, en esas, cuántas secciones hay, cuántas casillas, y a lo mejor hacer un cálculo ahí, de, del, de la, pues de la, del, ¿cómo se dice? Mira, aquí ya lo encontré, miren, le voy a decir, a ver, eh, donde tenemos mayor incidencia delictiva, le puedo comentar, por ejemplo, en Allende, la colonia Independencia, ahí es donde hay una mayor incidencia delictiva, de delitos electorales, luego tenemos, Apodaca, Rinconada, Colonial, en Cadereyta, es el centro, en Ciénega de Flores, Villas de Alcalá, el Carmen, Buenavista, en Escobedo, Monterreal, y Felipe Carrillo, en García, es Valle de Lincoln, en Guadalupe, es el centro, Tres Caminos, Santa Cruz, Juárez, Hacienda Real, y en Monterrey, tenemos la Alianza, Valle Verde, Independencia, Sierra Ventana, Valle de Santa Lucía, la Moderna, y en Cumbres, fíjense, en la Megacasilla, ¿se acuerda de aquella casilla que había? ¿cómo no? Ahí es donde, si más no me acuerdo, creo que eran, creo que eran tres secciones, y eran como diez, doce casillas. Es correcto, ya la quitaron, me acabo de entrar hace dos días, porque ayer, ayer me enteré en el foro que estuvimos en el norte, con el, el, el vocal ejecutivo del INE, este, y el presidente. Creo que fue una buena decisión, porque ya se había convertido aquello, en un mercado, más que en una, en una casilla electoral, ¿verdad? Y, y déjeme decirle que el día de, de la elección extraordinaria de, de Monterrey, en el dos mil dieciocho, el veintitrés de diciembre. Ahí se decidió. Este, ese tema, nosotros ahí, digamos que fuera, la cerecita el pastel para la fe de Nuevo León, ese día, como a las seis de la tarde, detuvimos, a dos individuos, que estaban comprando votos, en esa zona. Este, y me acuerdo muy bien, porque, y digo que fue la cerecita el pastel, porque con eso cerramos ese, ese día, creo que hubo dieciséis detenidos, en ese día. Y ellos dos, este, me acuerdo que salió, pues ahí en la televisión, en vivo, la detención, y, entonces, eh, detuvimos a esas dos personas, y fue ahí, cerca de esa, de esa casilla. Luego tenemos en la historia, la colonia de los Pilares, y en Santa Catarina, el centro y la FA, pues son los, las zonas que tenemos detectadas nosotros, como la de mayor incidencia electiva. Entonces, ¿qué vamos a hacer ese día? Pues vamos a, a reforzar, eh, a reforzar ahí los, los, la vigilancia, me imagino, ¿verdad? La presencia. En esa zona. Y en esa zona, yo, por ejemplo, cuando, en la, en la elección de Monterrey, en la extraordinaria, este, pues yo ando en la calle, o sea, a mí me gusta andar ahí con los ministeriales, me gusta, este, eh, pues andar ahí en campo, ¿no? Y, y entonces, el día de la, de esa jornada estuvimos, me acuerdo muy bien que estuve yo en la independencia, y luego estuve en dos colonias donde sí había incidencia, este, me acuerdo muy bien de la alianza, aquí no veo la otra colonia, pero estuve en una colonia que se llama La Croc, y este, y me acuerdo muy bien que ahí había una, un domicilio donde estaban dando, este, barbacoa, esos son temas que ya tenemos identificados, y ese día, pues vamos a redoblar los esfuerzos para estar ahí, con mayor vigilancia, ¿no? Este, ahorita antes de, de terminar, Jorge, bueno, si nos puedes dar el, el teléfono, si eres tan amable para poder publicarlo aquí en Detona. Claro. ¿Cuál es el teléfono? El 2020. Cuarenta. Cuarenta y uno, ¿verdad? ¿Ochenta y uno? Sí, ochenta y uno por delante, y es 2020, 40, 99. Ok. Muy bien. Este, es el FEDETEL, y bueno, pues siempre, pues bienvenidas las, las denuncias, ¿no? Este, no hay, y lo hemos comentado en varias reuniones, para que nosotros iniciemos nuestra función, es forzosamente presentar una denuncia, ¿sí? Este, hay que presentar la denuncia, y de ahí podemos nosotros iniciar nuestras investigaciones, ¿ok? Entonces, este, o bueno. Este, hay dos temas todavía, eh, muy importantes, que, que me gustaría tocarlos antes de, 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 de concluir. eh, el primero de ellos es, eh, la pandemia, Gilberto. Yo sé que no es tu tema, porque ese es un tema de salud, y, y es un tema del vocal ejecutivo del, del, del INE, y, y de las comisiones municipales electorales. Pero, mi pregunta es la siguiente, Gilberto. Eh, ¿tú crees que la pandemia se vaya a prestar, eh, a, 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 o sea, vaya a ser instrumento de presión, para que la gente no salga a votar, eh, eh, o para que haya, eh, eh, algún, algún delito electoral, eh, para ser más preciso, eh, tengo entendido por lo que he estado platicando con las autoridades de salud, que ya hay una serie de disposiciones, que tal como cuando vamos a un, este, ¿cómo se llama?, a un supermercado, pues, eh, ahí en la entrada hay un tapete donde tienes que pisar, ¿verdad?, después te ponen el gel, este, después te ponen, este, ¿cómo se llama?, eh, le te toman la temperatura, ¿verdad?, eh, este, y la sana distancia para que, para que vaya llevándose a cabo el, el proceso. Esto va a tomar más tiempo, evidentemente, que, que una, en, en, en alguna de las elecciones anteriores. ¿Tú crees que esto pueda, eh, convertirse en, en que alguien llegue, y no, mejor ya no va, ya no voten, ya váyanse, este, no vale la pena, algo así, o, o, o tú no ves nada, o es a lo mejor mi mentalidad de enfermiza. No, obviamente, pues, yo, podemos esperar, eh, cualquier cosa, ¿no? Este, eh, a veces los actores políticos se encargan de generar, eh, pues, información o situaciones en las cuales, para algunos de ellos les convendría que la gente no fuera a votar, entonces, este, aquí en la ciudadanía lo que tenemos que estar puestos y listos es con la decisión de ir a votar. O sea, el tema de la pandemia no puede ser una excusa para no ir a votar. Ya ahorita, don Raúl, estamos yendo a reuniones, al supermercado, este, bueno, estamos, este, los restaurantes, y todos van con su cubrebocas, su antibacterial, así hay que hacer el día de la jornada electoral, o sea, hay que salir a votar, creo que es una gran oportunidad, sobre todo para poder decidir quiénes son nuestros representantes, nuestros gobernantes en estos próximos tres o seis años, entonces no hay que dejar de, no hay que, eh, eh, tener, hay que apreciar el tema del voto, ¿no? Entonces creo que ese es un tema muy importante, es un derecho humano que tenemos en nuestro país, tenemos la oportunidad y la libertad de poderlo hacer de manera libre y secreta, entonces yo creo que el tema de la pandemia no debe ser una, eh, una excusa para no salir a votar. Ahora bien, ¿qué puede, qué pasa si llegase a suceder algún tipo de, pues de que, eh, se genera algún tipo de situación en donde, eh, el, no se me ocurre, ahorita, no se me viene nada a la mente en el tema de la pandemia, pero recuerdo muy bien que en la elección extraordinaria del 2018, no de Monterrey, este, amanecieron algunas casillas con una manta apócrifa, con los logos del INE, ¿sí? y cerradas con candado las puertas eran creo que una escuela, entonces había varias casillas de escuelas que tenían una manta apócrifa, y decía que esta, 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 esta casilla estaba cerrada, estaba clausurada o cerrada, o cosas así, Entonces estuvimos ahí investigando ese tema, entonces, este, pues era una táctica, pues muy fuéril, ¿verdad? para evitar que se generara la votación en ciertas casillas, ¿no? Entonces, pues miren, hay que estar, el día de la jornada electoral, podemos esperar cualquier cosa, y yo creo que, si es algo de temas de pandemia, hay que estar bien informados, entonces, este, hay que estar en comunicación con las autoridades, tenemos, hay, el 0800 y todo eso, en líneas telefónicas, sobre todo, del INE, la Comisión Federal Electoral, que son los que van a, que son los que organizan la elección, son los encargados de las casillas, y cualquier duda que haya, pues solamente, pues hablar, e informarse, no hay que estar informados, y obviamente, pues no, no irnos, este, ahora sí que, pues con la pinta de algún tema que pudiese, eso, entonces, esto ha sido el ejemplo del 2018, cuando vi este tema de estas pancartas, sí, sí me recuerdo, y las mantas, y pues si llegan a disuadir, o inhibir la votación, ¿verdad? Claro. ¿Para qué voy, verdad? Pero no, no hay que dejarse engañar, este, obviamente en estos temas políticos, pues siempre surgen de todo, está que tener cuidado, pero estar siempre bien informados, y no dejar de salir a votar, ¿verdad? El único que puede, la única autoridad, ¿cómo se dice? legitimada para poder, o autorizada, para dar un informe de cierre de casillas, etcétera, pues son, la Comisión Total Electoral y el INE, nadie más, entonces, para que la gente lo tenga, y no, no nos vayamos a ir con la pinta, o que nos engañen ese día de la, de la jornada electoral. ¿No se tipifica ningún delito con este tipo de acciones, Gilberto? Sí, sí, sí se puede tipificar, pudiese ser el, el, el delito de la obstaculización, el desarrollo de la jornada, o de la instalación de la casilla, este, puede, sí, sí puede tipificarse un delito de esta índole, entonces, pues hay que tener, tener cuidado con este, con estos temas, para que no, no nos vayamos a ir con la pinta, ¿no? Entonces, este, temas, por ejemplo, de vacunas, ahorita que ha habiendo, está habiendo con vacunación, y se puede, ahorita me estaban preguntando en una, en una entrevista antes de entrar aquí con ustedes, sobre el tema de, que sería un delito electoral en el tema de las, de las vacunas, de la, de la brigada, o del operativo de las, de las vacunas COVID-19, no debe haber delito, puede haber delito siempre y cuando haya un condicionamiento, ¿verdad? Y que digan, este, no te voy a vacunar, si no votas por esta persona, ¿verdad? Entonces, este, hay que, el tema del condicionamiento, pues hay que estar al pendiente, y si alguien cree que se le condicionó, el, el, ponerle la vacuna, para que votara por alguien, un proyecto político en particular, bueno, pues hay que, hay que denunciarlo, ¿no? Este, pero pues que no se vayan, este, con la, con la pinta, todos los programas sociales, pues obviamente sabemos son gratuitos, y, y tenemos todos derecho, este, a recibirlo, ¿no? Este, igual los servicios públicos, entonces nadie te puede condicionar, el voto, para que votes por un partido político, proyecto político, y que te digan, ¿sabes qué? Este, no te lo voy a dar, aunque tengas derecho, si no votas por esta persona, proyecto. Por último, Gilberto, este, coincidimos en el tema de que va a haber una judicialización de, de las elecciones, ya sea a nivel de las gubernaturas, posiblemente en algunas alcaldías también, y no dudo que inclusive en algunas diputaciones locales, este, ¿tú tienes esa misma percepción, o, o es, o estoy siendo influenciado, por las redes sociales? No, mire, a ver, ¿qué le puedo decir al respecto? A ver, eh, y creo que la gente también, eh, debe estar consciente de esto, a ver, nuestro sistema electoral es muy sólido, por todas estas, es fuerte, eh, no debe haber duda en el, en el tema de, de nuestro, de nuestro sistema electoral, creo que es muy robusto, tenemos mucha legislación al respecto, está muy bien regular, y además ha sido ejemplo para otras naciones, inclusive, pues, inclusive el propio INE ha organizado elecciones en otros países, donde antes no había, este, democracia, ¿no? Entonces, yo creo que no hay que dudar, en primer lugar, no hay que dudar de nuestro sistema electoral. Ahora bien, este sistema electoral, pues, es muy robusto, lo comentaba ahorita, hay mucha legislación al respecto, mucha normatividad, y esa normatividad también prevé, que se puedan judicializar los asuntos, ¿verdad? Eso es lo que yo creo que es. O sea, eh, el judicializar los asuntos, pues, no es malo, está dentro de la ley, y obviamente la ley brinda derechos y obligaciones. Entonces, los candidatos, los partidos políticos, pues, tienen derechos, ¿verdad? Y esos derechos, en el ámbito electoral, le permiten, entre tantos que tienen, le permiten poder dirimir controversias, para eso existen los tribunales, no tenemos solamente línea, línea, y la Comisión Federal Electoral, ellos se organizan y califican, preparan elecciones, pero también tenemos el Tribunal Electoral, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde se dirimen todas estas controversias relacionadas con las elecciones y los derechos políticos electorales. Entonces, no sé si vaya a haber mucha judicialización de asuntos, esperemos que no, la verdad que a mí me gustaría que no hubiera tanto, porque también obviamente, pues, puede generar un enfoque diferente a la ciudadanía en el tema de la judicialización de los asuntos, pero también no hay que olvidar que los actores políticos que participan en las elecciones, pues, también tienen derechos, y sienten que esos derechos han sido vulnerados, pues, tienen que, obviamente, pueden ejercer todas las acciones legales que permite la ley, ¿no? Entonces, yo espero que no, ahorita hay mucha competencia, puede suceder que haya, no sé si vaya a haber, los ganadores estén, el primero y el segundo lugar, a muy poca diferencia, y eso obviamente siempre regina que se judicialicen los asuntos, pues, digo, yo creo que esperemos que no, pero si llega a haber, también no hay que tomarlo mal, o sea, son situaciones que suceden, la ley existe y ofrece este tipo de mecanismos de solución de controversias electorales, y, bueno, pues, ya los actores políticos son los que tienen derecho a ejercerlo, ¿no? Entonces, esperemos que no, y si llega a haber judicialización, pues, yo espero que siempre esas controversias, pues, se derimen siempre, pues, en beneficio de, o sea, que sean justas, ¿verdad? Que haya justicia en realidad, y que las sentencias que se emitan, si llegase a haber controversias, pues, se emitan de una manera justa, y obviamente, pues, sin olvidar que detrás de esos votos, pues, está la voluntad de la ciudadanía que fue a votar, ¿no? eso es bien importante, y, bueno, hay que olvidarlo, ¿no? Te hago la pregunta porque tú lo viviste, el hecho de que el tribunal electoral haya decidido que se repitiera la elección en el municipio de Monterrey, pues, eso provocó en el ambiente de la ciudadanía cierta decepción y frustración, porque la lectura que le dio la ciudadanía en general, ¿verdad? Es que su voto no contó en la urna, sino lo que se decidió, el resultado final de la elección fue en el tribunal, ¿verdad? Entonces, por eso es que te ha sido esta pregunta, ¿verdad? Sí, no, estoy de acuerdo, y sé que hay ese sentimiento, no lo digo, sí lo creo y no lo dudo, obviamente, sí debe haber, oye, pues, ¿para qué voy a votar si luego un tribunal me dice que mi voto, pues, no fue suficiente, o no fue contado para ello? Pero, digo, si nos ponemos así, por cierto, muy estrictos, pues, o sea, si hubo una judicialización, y el tribunal decidió anular, por todo lo que todos esperamos, pues, que esa decisión se hizo apegada a derecho, se hizo conforme a la normatividad, y que el tribunal, en aquel entonces, en ese caso, la sala superior, pues, esperamos que haya considerado todos estos elementos, los elementos necesarios para poder emitir una decisión de este tipo, ¿verdad? Entonces, yo lo que espero aquí es, bueno, si no hay, si va a haber judicialización, bueno, pues, sabemos que existen, la ley lo permite, y que, y que, si lo van a, si va a haber judicialización, pues, obviamente, sortamos ahí a los tribunales a que resuelvan, de una manera siempre justa, ¿verdad? Eso es bien importante justo. Y, y, y también, pues, también nos ponemos a pensar, a ver, vamos a ser un poquito más así, más fríos, sin, sin ponernos a pensar en candidatos, y partidos, y nada, pero, pues, pues, es que para eso son las, 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 las nulidades, el mecanismo de nulidades, todo eso que tenemos aquí en las leyes electorales, porque, pues, se supone que a final de cuentas, el que se anularon o no, o le dieron el gane, anularon casillas, y le dieron el gane a otro, pues, es que en realidad, suponemos que eso se hizo de manera correcta, y era lo justo, ¿verdad? Entonces, no hay que olvidar eso, el tema de la, de lo que es justicia, a lo mejor. Hay que ver las, los dos lados de la mesa, pues. Exactamente, o sea, pues, vamos a ponernos y muy, pues, muy derechos, ¿verdad? Muy, 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 muy vaidabuc, y pues, no hay que olvidar que también, pues, a lo mejor, digo, en un caso hipotético, pues, ganó uno, y en realidad el otro impugnó, porque creía que iba a ganar el otro, porque creía que él debió haber ganado, y al final de cuentas se resuelve el, volteando el resultado, el tribunal, bueno, pues, esperamos, este, que se haya resuelto de manera justa, y obviamente, pues, si fue justo, pues, solamente, pues, lo correcto era que ganara, si en realidad sí le fue, que ganara el otro, ahora que había perdido, ¿no? Entonces, este, si hay que analizarlo así, pero si llega a ser un momento de, pues, de que la ciudadanía, pues, pueda ponerse en duda, oye, pues, no, no contó mi voto, no me hicieron valer, ¿para qué fui? Así se fila, este, así es, ¿verdad? Así es el sistema, y creo que es importante considerarlo, y estar conscientes de que puede suceder. Casi siempre, se judicializan, cuando quedan muy poquitas, la diferencia entre el primero y el segundo lugar, sí, siempre sucede, este, en todas las elecciones, entonces, este, pues, por eso también se les invita a la ciudadanía a salir a votar, ¿verdad? para que obviamente se invitan los sotagios, y obviamente, este, en caso de que hubiera una diferencia, pues, ya muy grande, este, pues, realmente ya, este, por los, los perdedores, pues, ya no se animan a impugnar, ¿verdad? Por la diferencia que hay. Claro. El primero y el segundo, ¿no? Muy bien, Gilberto, pues, ¿qué, qué mensaje le das tú a, a la audiencia de Detona, que mañana, seguramente, te va a estar viendo, en nuestra plataforma, ¿cuál sería el mensaje? Porque tú eres parte de este engranaje del sistema electoral muy importante. ¿Qué le dirías tú a los ciudadanos de Nuevo León? Yo lo que les diría, y aprovechando esta gran oportunidad que me das, este, don Raúl, es, primero que todo, a salir a votar. Eso es, o sea, lo más importante es, este 6 de junio, hay que salir a votar. Es un privilegio que tenemos, el poder elegir a nuestros futuros gobernantes, y entonces, no desaprovechemos esta oportunidad. Es un proceso electoral histórico, el, el más grande que ha habido en la historia reciente de México, y pues creo que es un privilegio poder participar en este, en este proceso electoral tan importante, sobre todo porque se van a decidir muchas cosas, pues muy importantes para el país, para los siguientes 3 y 6 años. Entonces, sería importante salir a votar, y, este, la pandemia no debe ser excusa. Así como salimos al, al supermercado, a las reuniones, a los restaurantes, con cubrebocas, antibacterial, este, esas, seguimos las mismas indicaciones para salir a votar. Entonces, no hay excusa, el virus no es excusa para no salir a votar. Y en el ámbito de fe de Nuevo León, yo quisiera, pues, exhortar a la ciudadanía a que denuncie. La única forma en que nosotros podamos ejercer nuestra función de investigar, prevenir, y perseguir los delitos electorales, es a través de la denuncia. Nosotros, este, contamos con la, somos la única institución que tiene como función proteger la organización, y la preparación, y la calificación de las elecciones, y que el voto continúe siendo libre y secreto. Entonces, este, los invitamos a que denuncien los delitos electorales, y nos ponemos, este, a sus órdenes en el 2020 4099 de la Fiscalía Electoral, y que recuerden, todos y todas, que la fe de Nuevo León protege tu elección. Muchas gracias, Gilberto, por esta, esta plática, esta entrevista muy interesante, que, como tú, habrás observado, quise llevarla con ejemplos sencillos, para que la gente pueda, pueda entenderlo, y sin entrar en, en temas, y en términos legales, que, que a veces nos confunden, ¿verdad? Así que, y agradezco mucho, este tiempo que nos has dedicado, te mando un abrazo, y pues deseo que el 6 de junio, como dices tú, salgamos a votar, que es lo más importante. Así es. Un abrazo, Gilberto, muy amable. Igualmente, un abrazo, fíjense. Buenas noches, a todos. Buenas noches.